Si recibes una llamada de Dios, mucho cuidado porque podría ser una estafa. Para llevarlo para el cielo, que en el banco del cielo me rentaba más, o para hacerme una casa allí en el cielo. Un cantante colombiano fue demandado por una mujer que intentó quitarse la vida escuchando su música. Ven acá, pero yo podría demandar a varios demboceros. ¿Alguna vez te ha dado una sirimba por cargar mucho en el trabajo? No te preocupes, no solamente te pasa a ti. Un robot se desmayó luego de una jornada de 20 horas cargando cajas. ¿Pensaban que el robot era haitiano o qué pedo? No, eso estuvo muy mal. Esto y mucho más en la sesión de hoy del rapidito. El video de hoy es traído a ustedes gracias a Fritura Balaguer. No sé si el nombre es porque te pasa, repite y repite la comida, ya saben, por lo de vuelve y vuelve, Balaguer, y vuelve y vuelve. Y no sé tampoco si puedo hablar muy mal del local, porque quién sabe si mañana no aparezco. Y pues nada, aprovechando la ocasión, pues también si andan buscando casas, se rentan en el caño. ¡Bien! Empezamos con las noticias curiosas. Un hombre se hizo pasar por Dios para estafar a una anciana por más de 290 mil euros. El sujeto se aprovechó de la condición mental de su vecina. Quiero también informarle a unas cuantas mujeres que andan buscando sonido con el loco. Yo nunca he enamorado mujeres. Y le prometió una casa en el paraíso. Mire, y justamente Pandito y yo andamos viendo casa. Yo creo que tenemos que contactarnos con ese man, porque no conviene más, mejor comprar una parcela en el cielo, porque eso va a ser para siempre, ¿no? Esperanza, una mujer española, empezó a recibir llamadas ni más ni menos que del mismo Dios. Trabajaba en Real Estate, yo creo, porque era ofreciéndole. Desde hace cinco años, esta señora empezó a recibir llamadas. Ella había sido nombrada como santa y pues tenía el privilegio de de una vez apartar su solar para que vaya construyendo. Y lamentablemente empezó a entregar los ahorros de su vida. Casi 300 mil euros envió esta señora al supuesto Dios. Sus familiares se dieron cuenta que ya no tenía dinero en su cuenta de ahorro. Y que aparte de esto, había solicitado dos créditos más. Es decir, para que una señora de esa edad va a solicitar un crédito. Y aparte, mamá, ¿dónde están los ahorros? Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto. La anciana, la cual obvio no cuenta con sus capacidades mentales al 100%, les contó a sus familiares lo que estaba sucediendo. Y sin avisarle, le pusieron un microfonito minutos antes de que esta fuera al encuentro con Dios. Y adivinen qué. Resulta que el Dios era su vecino. Finalmente, escucharon la grabación que duró aproximadamente 20 minutos, donde se dieron cuenta que la anciana no solamente había sido robada y engañada, sino también extorsionada. Porque el pana le decía, oye, si le cuentas a tus hijos, lo voy a matar. Lo voy a mandar para el infierno. Yablo, qué bálvaro. La Fiscalía de España pide ocho años de prisión contra Víctor, quien se aprovechó de las facultades mentales de la señora y su creencia para engañarla por años. No obstante, el sujeto, Don Víctor, porque hay que decirle Don, o Don Vergas, ¿no? Don Vergas y su abogado insisten en su inocencia. Víctor lo que dice, no, es que esa señora estaba media loca y yo solamente le estaba siguiendo el juego. Qué jueguito, ¿no? Y por qué con el dinero. Mientras tanto, los casi 300 mil dólares no aparecen. No sé si fue que ya se los repartieron a Los Ángeles Constructores, al Chalán o no sé. Para llevarlo para el cielo, que en el banco del cielo me rentaba más, o para hacerme una casa allí en el cielo. Eso le comunicaba una voz. ¿Quién le dice a Dios nuestro Señor no? Poniendo la voz de Jesucristo a mi madre, como digas algo a tus hijos, mato a tus hijos. Yo, amargada y llorar. Señores, si ustedes se imaginan que nosotros pudiéramos demandar a los cantantes, esos cantantes que a través de su música nos deprimen y que puede llevar a otras personas a cometer el desvivo, para no decir la palabra a ustedes en cual es que a YouTube no les gusta. En Dominicano hubieran demanda por pipa, y más en el género urbano donde se engancha gente que de verdad no sabe cantar. En este caso, este colombiano no fue demandado por Cantamalo, sino porque supuestamente esta mujer se iba a suicidar porque simplemente solo escuchaba sus canciones y no había ningún otro motivo. La pregunta sería, ¿se puede de verdad demandar un cantante porque su música causa depresión? Pues esto fue lo que le pasó al cantante colombiano Giovanni Ayala. Este fue citado a la fiscalía de su país Colombia, ya que fue demandado por una mujer que intentó quitarse la vida escuchando sus canciones. Pero la fiscalía más atreta que la... Giovanni Ayala es un cantante muy reconocido en Colombia. Hace unos años era uno de los máximos referentes de la música popular, un género colombiano que toma de base los ritmos regionales mexicanos, pero potenciados con instrumentos de cuerdas usados históricamente en Colombia. En esta variante musical, el tema central de las canciones normalmente son el despecho, digamos que la bachata colombiana. Su máximo exponente era Darío Gómez, el cual era reconocido como el rey del despecho. En Dominicana, ¿cuál sería el rey de la mar? ¿No hay un rey de la mar que es Luis Varga? Ah, pues Luis Varga. Coño, lo habrán demandado. Hoy por hoy, Giovanni Ayala es uno de los representantes históricos de este género. Aunque la música de Giovanni Ayala suele ser de despecho, no toca temas ligados al suicidio o al menos no que lo inciten. Sin embargo, la madre de la joven en Colombia no piensa lo mismo. Yo siento que la que está media loquita la mamá y la que está incitando a la señora a que haga eso. Yo espero que eso no prospere porque si prospera, tengan cuidado, músicos, artistas, artistas. Fue el mismo Ayala que contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. Vamos a verlo. Fue notificado para un acta, la Fiscalía General de la Nación. Fue demandado porque una señora indignada que su hija se tomó un poco de pastas escuchando mi música. Pues que le agarró la tusa y bueno, escuchando la música mía, se puso, no sé, una depresión impresionante y que se tomó todo un frascado de pastas, no sé qué tipo de pastas, pero que yo era el culpable directamente. ¿Alguna vez te has quejado en tu trabajo que te ponen a cargar como un burro literal y a veces te da una serimba o tiene que ir por una Coca-Cola para que se te sube el azúcar? No creas que eso es solamente de humanos, sino que a un robot también le sucedió lo mismo. Ustedes saben que a veces uno dice, wey, no mames, yo no soy un robot. Ni los robots. El robot Digit, el cual fue diseñado justamente para cargar, acomodar y literal el día entero pasarse jodiendo con caja, colapsó luego de 20 horas de trabajos continuos. Es que cualquiera no mames. Digit está fabricado por una empresa que está enfocada en la creación de arquetipos tecnológicos para realizar tareas operativas en el entorno laboral. Por eso, durante la Feria Comercial de Industria y Distribución PROMAT 2023, el robot Bípedo fue presentado como un adelanto tecnológico que facilitaría el trabajo en las fábricas sin embargo, el prototipo no pasó la prueba. Anda al diablo, Dios mío. Para esos panos no le hicieron una prueba antes. Yo quiero pensar y seguro para lucirse le pusieron a trabajar más horas. Digit acomodó cajas por 20 horas y su exactitud y precisión llamó la atención de todos los que estaban ahí observando. Pero como si se tratara de una persona muy agotada, literal, se desplomó. Y lo chistoso es que en el video se nota como que... Tú te imaginas que tu forma es parte de la creación de un científico y el motivo de tu creación sea pasarte la vida entera cargando caja. No, yo si fuera un robot me deprimo. Demando a Ayala. El robot se cansó del trabajo manual y decidió desconectarse, literal. Pese al desvanecimiento del robot, la empresa catalogó la prueba de Digit como todo un éxito. Por lo menos entonces nada más lo van a poner a trabajar 19 horas. 20 horas de trabajo continuo de una máquina no es algo menor. Con una tasa de éxito del 99% durante unas 20 horas de demostración en vivo, Digit sufrió un par de caídas en Promat. Escribió la empresa en su cuenta de Twitter. Cada día el mundo me sorprende más y ahora vamos a ver mucho más cosas chistosas ya involucrando a la tecnología. Déjenme en los comentarios cuál de las noticias le pareció más chistosa, graciosa e inusual. Yo personalmente leo todos los comentarios. La neta comenten porque la neta me entretiene y la neta me gusta que estén interactuando. Recuerda que si ves los videos y no estás suscrito es como piratería y ustedes no quieren ser piratas, ¿verdad que no? Así que compártelo, dale like si te gustó y sin más nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.